Nos vamos directamente a la localidad de San Lorenzo para seguir trabajando desde allí con Ebeni Narach con este caso que se está investigando. Sí, sí, justamente se trató de un linchamiento. Un joven que robó, fue agarrado por uno de los vecinos, fue golpeado y falleció horas después. ¿En dónde, Ebe? En la comisaría. Contanos. Es así, Sonia, en la comisaría séptima. Vamos a recrear un poquito cómo fue la secuencia. Vos sabés que estamos en San Lorenzo, pero al límite con Puerto San Martín. Hay a mis espaldas un cauce de agua y un puente peatonal color verde. El joven robó en Puerto San Martín, cruzó el puente peatonal color verde a velocidad porque era perseguido por su víctima, que le había robado una mochila con 50 pesos. Pero la víctima, indignada, estaba a los gritos, pedía ayuda a los vecinos. Un vecino se solidariza y comienzan a correr los tres, el delincuente, la víctima y el vecino. Bueno, corren por esta calle Costanera hasta que a mitad de cuadra el delincuente ingresa a un pasillo que da a los patios. Y vení, le vamos a pedir a Cristian Ponce que me acompañe porque vamos a hacer el recorrido que hace primero el delincuente y luego la víctima acompañado por este vecino que intentaba ayudarlo para recuperar lo robado hasta llegar acá, a calle Malvinas. Y a la altura del 4.300 es donde efectivamente se encuentra el delincuente. Claro, ustedes observan que es un barrio de viviendas sencillas, de viviendas humildes, de gente trabajadora. Y en la casa en la cual se escondió, en el patio en el cual estaba el delincuente, la familia ni siquiera se había enterado porque, claro, había llegado huyendo desde mitad de cuadra por los techos, saltando tapiales y por el patio. En el patio de esta vivienda le hemos pedido permiso a los propietarios para mostrar exactamente permiso, dónde es que lo detienen. Te vamos a mostrar, Sonia, dónde es que se produce justamente la captura del delincuente. Entendemos que parte de la golpiza también de este delincuente de 21 años, según nos contaban hoy temprano, tira la mochila allí donde hay una chapa y luego en esta zona lo inmovilizan. ¿Cómo lo vivió la familia? ¿Cómo lo vivió Melisa que estaba sola con sus cuatro hijos? Bueno, se lo preguntamos hoy temprano y esto nos decía. No, no. No, no, yo no llamé a nadie. ¿Cómo fue? Al muchacho le roban del otro lado, trabaja allá en las obras que se están haciendo acá, acá del otro lado del puente. El muchacho le robaron la mochila, el hombre empieza a gritar a pedir socorro que lo habían robado. Entonces mi tío del otro lado escuchó al hombre que pedía auxilio. Entonces de aquel lado lo miró, lo miró y lo vieron que el muchacho, de ahí a la vuelta, se entró por un pasillo, saltó, saltó el techo y estaba como escondiéndose en el lugar. Así que viene mi tío, me golpea las manos, me dice, Meli, me deja pasar, le robaron a este hombre y quiero, lo vimos que estaba saltando techo y tiene que estar por acá nomás. Así que yo le abro y cuando le abro, estaba el muchacho allá atrás escondido, queriendo perseguir la ventana. ¿Para entrar a tu casa? Sí, y yo tenía la puerta abierta, estaba comiendo con mis cuatro hijos, cuatro chicos, tengo cuatro chicos. ¿Vos ni siquiera te habías dado cuenta de la situación? No sabía nada, si no me venían a golpear las manos, nada, nada sabía. ¿Y en ese momento el chico se resistió? No sé, empezó creo que a forcejear y eso hasta que lo tumbaron al piso y lo tenían ahí. ¿Quiénes son los que finalmente lo detienen y logran entregarlo a la policía? Mi tío y mi primo, y el hombre ese que lo habían robado. ¿Lo detienen a tu tío acusándolo de haberlo matado? No, 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 eso no. No, 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 nada que ver. Yo por lo que vi que lo tenían en el piso. Lo tenían para que lo vinieran a buscar los móviles. Cuando vi en el móvil, ¿en qué estado estaba el delincuente? Y lo llevaron de las piernas y de los pies, algo que vi. Bien, Ebe, bueno, el testimonio entonces de la mujer, la propietaria de la casa, en donde fue golpeado este delincuente. ¿Qué edad tenía, Ebe? ¿Escuchás, Ebelín? Bueno, mostrábamos. Robó en una vivienda, robó la mochila de una mujer. Al empezar a gritar y a pedir auxilio, un vecino se suma entre esta mujer víctima del robo y el vecino comienzan a perseguir en una carrera a este ladrón que a las pocas cuadras ingresa en una vivienda donde estaba esta mujer que nos daba el testimonio con sus cuatro chicos muy chistitos almorzando y se encuentra luego con esta situación. Bueno, esta es la versión de la mujer, la dueña de casa. Vamos a escuchar ahora a quien es el vocero oficial del Ministerio de la Acusación, de la Fiscalía, Sebastián Carranza, que esto contaba acerca de la investigación. Se pudo corroborar que esta persona, al momento de realizar el arrebato en vía pública, al ser perseguido por la misma víctima a la cual le había robado, ingresa a un domicilio, a una especie de patio en una casa de la zona, en donde había una mujer con dos menores de edad que se asusta ante el ingreso de este hombre a su domicilio queriendo escapar justamente para no ser atrapado por el hurto y pide ayuda a dos familiares. Así se hacen presentes el tío y el sobrino de la mujer, dueña de la casa, y con golpes de puño, en principio, lo reducen hasta que llega personal policial y lo detienen. Una vez trasladado a la dependencia a la Comisaría Séptima de San Lorenzo, aproximadamente a las 17 horas, cuando se estaban haciendo todos los trámites para ficharlo, de fotografía, el joven se descompensa, llaman a la asistencia médica que cuando llega ya lo declara fallecido. Y luego del fallecimiento y la reconstrucción del hecho que te estoy comentando, el fiscal Ortigosa libró la detención de estas dos personas. Uno es un menor de edad que fue puesto a disposición de la justicia de menores, y otro mayor de edad que al momento está detenido, la audiencia imputativa en principio va a ser el fin de semana, aún se esperan algunas actuaciones para ver la calificación por la cual va a ser imputado. Bueno, efectivamente, allí escuchaban también la situación procesal penal en la que se encuentra la persona que se solidariza con quien había sido víctima del robo, y según entiende el fiscal, el fiscal Ortigosa, que es quien investiga el caso, le propina numerosos golpes. Esta persona de 48 años en este momento está detenido, y en el fin de semana se va a llevar a cabo la audiencia imputativa, donde deberá determinarse si se trató de un homicidio o de un exceso de legítima defensa. Hay que decir que en un caso la pena es mínima, cuando hablamos de exceso de legítima defensa, y en el otro, si hablamos de un homicidio, estamos hablando de un encarcelamiento más grave, que podría sufrir este hombre que casualmente es tío de esta mujer. Por eso en algún momento se dijo, la mujer llamó y pidió ayuda a su tío. No, el tío casualmente es quien se solidariza con la víctima, golpea la puerta, por lo menos así lo cuenta tanto ella como el resto de los vecinos, y le dice, Melisa, mirá que en el patio hay un ladrón. Cuando se asoma en el ladrón, estaba intentando ingresar a esa ventana que está en este momento enfocando Cristian Ponce. La mujer claramente se asusta, lo inmovilizan en este patio, cuando llega la policía estaba golpeado, y tres horas después se desvanece y pierde la vida. Lo que no está claro es si muere por los golpes recibidos aquí, o si recibe algún otro tipo de golpe en el interior de la comisaría séptima. Por eso la autopsia que se le practicará es la del protocolo de Minnesota, una autopsia donde están presentes varios peritos, y es la que se lleva a cabo cuando hay una muerte en custodia, cuando hay alguien que muere en manos de la policía. Esto permitirá dilucidar qué es lo que pasó con este delincuente. Pero claro, hay conmoción en todo este barrio de San Lorenzo y en esta vivienda humilde, ¿no? Donde hay una familia con cuatro chiquitos que están con mucho miedo. Bien. Bueno, Ebe, completísimo el informe entonces. Veremos después qué dicen las próximas pericias. Gracias. Nos mantenemos en contacto.